Bueno, aquí seguimos y efectivamente hace rato me di cuenta de que varias personitas, varias personas aquí estaban tomando video, estaban tomando video precisamente de este sitio de la reja de la reja donde precisamente se han estado metiendo por aquí, por esta reja, por este lado aquí se ve muy, muy claro, aquí se ve muy, muy, muy claro, aquí como está levantada la reja se ve muy claro, entonces se han estado metiendo por ahí, pues me imagino yo a delinquir, a robar, a asaltar a hacer cualquier cosa, entonces yo he propuesto para este jardín un espacio aquí, un pequeño muro de cactus, cactáceas o nopales, principal, yo quisiera que esto fuera como una nopalera para que pues precisamente si alguien trata de entrar, que tenga esa dificultad de las espinas de los cactus, pues al mismo tiempo pues podemos utilizar los nopalitos para una ensalada para alguna cuestión alimenticia, verdad, pues ahí nuevamente aquí estamos, gracias